Y ahora comparto pantalla. Bien, entonces, nuevamente les informo que el próximo lunes va a haber un reforzamiento voluntario, absolutamente voluntario. También van a tener, acuérdense que el viernes, este viernes, o no sé si lo cambiaron o no, pero este viernes tienen, creo, ayudantía con el OMI. Marcelo, Marcelo Soto. Ya. Vamos a eso, si no me equivoco, porque lo anterior era, claro, los números complejos. Variables globales y locales. Bueno. Bueno, primero que nada, yo les voy a decir que las variables globales no me gustan, ¿de acuerdo? Y, en todo caso, alguien las puede usar si quiere, pero, bueno, no es un buen, de repente se pueden usar. Existen dos tipos de variables. Las variables globales son aquellas que son definidas y declaradas fuera de una función. Variables, estamos hablando de variables, fuera de una función. Las variables locales son aquellas que están al interior de una función, al interior de una función, y que cuando, que cuando la función se termina, esa variable se termina, esa variable se termina, digamos, se deshace. No, ya no, no, no tiene ningún sentido. ¿Ok? Es decir, deja de existir, en nuestras palabras. Para decirlo así, en una manera coloquial, si se puede considerar eso como coloquial observen aquí tenemos aquí tenemos bloques tres bloques en esos bloques se ha declarado una variable global X que está fuera de todo esto y que puede ser vista tanto por este bloque, por este, por este en cambio Z se ha declarado solo al interior del bloque 3 y no la puede ver ni el bloque 1 ni el bloque 2 ¿de acuerdo? cuando este bloque termina esta variable X desaparece ¿dígame? ¿perdón? o sea, las variables globales serían las que se definen en el main y las locales las que se definen no, están fuera del main incluso, incluyendo, se pueden declarar en el main sí, es cierto, de hecho creo que va a venir un ejercicio de ese tipo pero lo ideal es que una variable global puede hacer, se puede declarar normalmente fuera de la estructura del programa ahí donde están los importes a veces, pero por eso digo, prefiero a ese yo prefiero no usarla les voy a, igual vamos a ver un ejemplo más bien de tipo conceptual en el cual ustedes no van a tener que programar solamente visualizar bueno para eso se usa la palabra reservada global ¿ok? ahí está lo que lo que yo les decía es una no es una buena práctica ¿qué es lo mejor? usar parámetros porque así tenemos un mejor control ¿de acuerdo? de lo que esté pasando bueno aquí sin usar el computador ustedes tendrían que decirme ¿cuál es la salida? ¿qué es lo que aparece en la pantalla? un ejercicio bien sencillo este ni siquiera lo tengo ya porque ya no lo voy a dejar más grande ahí ¿cuál es la salida? ¿qué aparece cuando se por supuesto que dice soy Iquique porque yo soy Iquique ¿qué es lo que aparece? pero mi hijo son valdivianos ¿cuál sería la salida? sería Iquique de Valdivia ¿cierto? porque la última se ha declarado a ver escriban su respuesta en el chat voy a buscar el chat aquí para que ustedes me pongan este el el resultado ¿cuál sería la salida? de ese ejercicio sin usar el computador esa es la idea ya hay uno que escribió hay dos que escribieron ¿cuál es la salida? sí pero cuando dice ambas ¿cómo se cuál es el orden? así que fueran ambas es que lo puse pero no sabía cómo que aparezca una por la otra entonces hay que ponerla separada ok pero eso no sería una respuesta válida en una prueba así es con el shift bueno creo que todos respondieron ya parece hay bastantes respuestas ya veamos la salida la solución es esa primero Valdivia y luego Iquique ¿por qué? si ustedes se fijan aquí se declaró un global mi ciudad mi ciudad en el main estaba aquí puesto y digamos se asignó el string soy Iquique se llamó a ciudad pero resulta que ahí tiene el mismo nombre esta de aquí es una variable local y esa es la que prima en este caso en este entorno si esto si yo hubiera de hecho si yo esto no hubiese no hubiese puesto esto y digo print mi ciudad aparece soy Iquique pero como mi ciudad dice igual soy de Valdivia entonces esa reemplazó a la otra por otra parte el hecho de que déjame terminar solamente y te contesto por otra parte el hecho de que mi ciudad diga soy de Valdivia y después termino y digo acá imprime mi ciudad esto quedó aquí y se destruyó acá por lo tanto quedó soy de Iquique por eso que primero soy de Valdivia y después soy de Iquique dígame las dos serían locales o soy de Iquique sería global no 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 acá mi ciudad lo que pasa es que se forma el enredo si se pudiera decir así cuando cuando yo tengo el mismo nombre esta variable que está aquí es global esta que está aquí es local ¿me entienden? pero el main el main no sería una función igual sí pero esta es global al decir global significaría que yo podría poner ciudad ciudad dos otras otras variables y le digo print mi ciudad y se va a visualizar va a aparecer soy de Iquique ¿te fijas? si esto no existiera si esto no existiera aparecería aquí soy de Iquique impreso y después sale y nuevamente saldría soy de Iquique ¿de acuerdo? pero acá tocó la casualidad que la misma el mismo variable local tenía el nombre de mi ciudad el mismo que la global en este caso es como decir oiga ¿sabe qué? yo voy a usar esto como variable local y resulta que era la misma mala suerte pero acá esta prima esta de aquí ¿de acuerdo? y le dice soy de Valdivia y eso es lo que siempre ¿profe? ¿sí? ¿qué es lo que la función que cumple la línea que está abajo del main o sea abajo del def main en la tercera línea donde dice global mi ciudad ¿qué función tiene? la función es decirle que esta variable va a ser vista por todas las otras funciones cuando llega aquí dice ah mi ciudad vale soy de Iquique pero aquí la trampa era que aquí yo le le asigné a mi ciudad otro valor pero no cambió este aquí cambió y aquí imprimí eso salgo de esto termino ciudad ¿no cierto? y ya dice imprime mi ciudad usted dirá oiga tiene que imprimirse de Valdivia no porque esto se destruyó quedó soy de Iquique punto ¿se fijan? profe si no se hubiera puesto esa línea de global mi ciudad ah si no se hubiera puesto ¿cuál es la diferencia? sería igual pero ahí mi ciudad seguiría siendo este global la primera de soy de Iquique la única diferencia es que este de aquí no sale no puede salir con soy de Valdivia porque es propia interna es como que este si no tuviese esta línea este sería una variable local de main ¿me entiendes? ah ya ya entonces el global y de ahí la variable le da como si hubiese sido global la variable claro nuevamente insisto si esta si esta línea no estuviese el resultado saldría soy de Iquique soy de Iquique ¿ok? ¿se entendió? si esta línea no estuviera si esta línea no estuviera pruébala si quieres pero no es necesario para que complicarse la vida por eso que hay que usar parámetros ¿profe? si dígame yo me pregunto ¿por qué se imprime soy de Valdivia primero? ¿por qué sale primero? porque resulta que acá ya se se declara se asigna pero no se imprime y se llama a la función ciudad la función ciudad entra aquí y dice que mi ciudad soy de Valdivia imprime mi ciudad que soy de Valdivia es por eso que va primero ay, ay, ay ¿estamos? ahora entendí ya perdón yo también ¿ok? ¿se entiende? ya bueno exactamente probablemente en el otro curso de repente van a usar algunas constantes que son globales o sí ¿verdad? pero eso el profesor se los va a indicar claramente es decir esto es importante que lo dejen que quede afuera para que sea transmisible o transmitible no sé cuál es la palabra correcta este hacia todo lo que hay porque a lo mejor no va a cambiar pero va a ser como una constante una constante no es una variable una constante no cambia ¿de acuerdo? ya ¿por qué una constante no cambia y una variable sí puede cambiar? gran pregunta ¿el nombre lo hizo? sí pero ¿qué significa eso? ¿qué pasa en el código interno? a ver eso se nota más en los en los lenguajes que tienen que usan compiladores acuérdense que que este es un lenguaje interpretado un lenguaje compilado es aquel que primero revisa hace un análisis pléxico gráfico eso sintáctico me refiero de si está bien escrito todo eso si está todo bien escrito lo que hace además es crear un código ese código donde aparece el nombre de una de una constante se declaró como constante por ejemplo x en el código el x es reemplazado por el valor que yo le puse con x igual 5 es decir el x no aparece en ninguna otra parte más se reemplaza por un 5 el 5 no puede cambiar se fijan es como escribir así este con martillo en cincel así en una en una piedra una roca así como eso se supone Moisés ¿ya? no cambia no puede cambiar en cambio una variable es una localización de memoria que yo le puedo escribir lo que quiera borrar ¿de acuerdo? pero una constante no una constante cuando se detecta como constante dice ah ya voy en todas las partes donde aparezca el x porque se declaró x constante igual 5 voy a reemplazar ese x en todas las partes del código lo voy a reemplazar por un 5 ¿se fijan? nunca más va a existir el x porque es constante ¿se entiende la idea? ¿o no? o sea eso significa que por ejemplo el mismo como el main definimos como x como una constante entonces después no podemos cambiarla no se puede cambiar no se puede cambiar o sea si intentamos hacerlo como siempre digamos no 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 ¿qué pasa si intentamos hacerlo digamos? es que no no existe es que nos va a decirle que en la compilación no para este caso por supuesto porque esto no tiene compilado en la compilación le va a decir oiga ¿sabe qué? usted declaró x como constante por lo tanto no aparece en ninguna parte ¿cómo? si yo le pongo x igual 6 por ejemplo después ya no le voy a decir no fue declarado como constante por lo tanto no se puede hacer eso no está como un error digamos ¿no? o simplemente lo deja como 6 nomás a menos que declare yo no sé si es posible declarar una constante x y después una variable x creo que no pero este pero la idea es que al declarar constante x igual 5 por ejemplo ya significa que en todos los lugares donde aparece en mi código el x en todos los lugares aparece se reemplaza por un 5 y yo no le puedo asignar un valor porque no existe esa variable ¿se entiende? no existe la localización como como global x y después definimos x o primero definimos x y después global x es que no estoy usando la palabra global estoy usando solamente la palabra const 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 ah ya 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 es que estaba hablando de la de lo de global pero este que me cambió un poquito de historia bueno si usted está definiendo variables globales se recomienda no usar nombres similares a las variables locales ¿se fijan? lo que pasó en antes que puse mi ciudad y mi ciudad si voy a usar una variable global si voy a usar una variable global este no es recomendable que ponga el mismo nombre en una variable local porque ahí queda la pata de pollo nuevamente se reitera que debería preferir el paso de parámetros de las funciones en vez de las variables globales este ejemplo no lo voy a hacer pero lo pueden ustedes van a tenerlo ahí lo pueden revisar miren también sin usar el computador este es un poquito más largo ya se los dejo de tarea de ejercicio traten de hacerlo primero sin el computador y después imprímalo o sea imprímalo escribanlo como código y ejecútenlo y vean ahí cuál va a ser el resultado ¿estamos? eso les queda para ustedes ya ahí está el resultado en todo caso ya bien y vamos a algo más importante que según lo que me contaban a todo esto su profesora me dijo a los que me conocen Mariana Villaruel la conocen ¿no es cierto? le hizo clases no sé dijo la profesora Ogro dijo le dan saludos a a mis estudiantes no sé por qué puso la profesora ¿la profesora qué? la profesora Ogro no sé pero ella se dijo eso ella dijo eso no sé entonces qué raro no sé no recuerda que alguien como que no sé tampoco recuerda que alguien la haya no sé tal vez ella misma se habrá dicho así como por decir mire 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 saludo a la estudiante de parte de su profe Ogro del primer semestre y me lo dijo dos veces aquí me lo escribió como después tuvimos que me tuve que juntar con ella y en este link estuvimos conversando y ahí me dijo ¿le dijiste? no, no alcanza pero dile que me saluda su profesora Ogro así bueno eso ustedes sacarán sus conclusiones al respecto vamos a los streams vamos a los streams según ella me dijo que el stream solamente se vio así como un algo muy simple bueno ¿de qué se trata? ¿qué son los streams? primero dice stream es una estructura de datos ¿qué significa una estructura de datos? ¿alguien me podría decir? ¿alguien tiene alguna visión ni idea de lo que significa una estructura de datos? ¿qué es una estructura de datos? bueno una estructura de datos es una forma o un formato que se dice especializado que permite organizar procesar retirar y almacenar información ¿ustedes eran chute y eso qué significa? significa que yo tengo una especie imagínense como un como una caja cuando yo tengo variables imagínense un escritorio ¿no es cierto? yo tengo como un cajón y ahí guardo guardo un 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 dato o sea cualquier cosa la puedo sacar la puedo guardar puedo sacar pero cuando se habla de un string estoy hablando de algo mucho más complejo más que un cajoncito estoy hablando de un escritorio con muchos cajones con muchas cosas ¿se fijan? es decir algo mucho más complejo que para para usted a lo mejor puede significar decir chute pero si eso es como una variable no es una variable ¿ya? fíjense un string se representa como una secuencia de caracteres unicode ya sabes lo que significa eso en Python 3 o sea en otras palabras lo que yo estoy tratando de decirles es que cuando pongo comillas hola cierre de comillas no estoy diciendo oye esta cosa es una variable así sencilla como que si yo pongo x igual 5 aquí s igual comillas hola cierre de comillas son totalmente distintos una estructura de datos permite que yo pueda manipular la información les voy a explicar por ejemplo para adelantar un poquito respecto a lo que ustedes van a tener en el próximo en el próximo curso de taller 3 con el profesor cerrada o otro profesor que les toque no sé ahí vemos por ejemplo ahí vemos por ejemplo una una pila una pila una pila un stack creo que es un stack es un es una estructura de datos nuevamente es una colección de información que tiene la particularidad de que cuando se ingresa un dato a esa a ese stack a esa estructura ese dato va a quedar ahí guardado si yo ingreso otro ese otro va a quedar encima del anterior si ingreso otro ese va a quedar encima del anterior y así sucesivamente si yo quiero retirar después algún dato solamente voy a poder retirar el último que se ingresó el último ¿qué tiene que ver el 64? pregunto lo que están poniendo ahí en el chat no no se sobre escriben se almacenan uno encima del otro es como que ustedes tuvieran imagínense que ustedes van a un casino no estoy hablando del casino de los dreams esas cosas un casino de comida ¿ya? ¿han hecho alguna desfila? bueno cuando cuando tengan cuando vengan aquí allá a la presencialidad probablemente en algún momento determinado van a tener que ir a almorzar aquí al casino que tiene el campus Miraflores frente al río ¿de acuerdo? y para poder este para poder almorzar ustedes van a sacar una bandeja y se van a poner una fila ¿de acuerdo? ese otro es estructura pero lo que les voy a decir es lo siguiente probablemente esa esa este esa bandeja va a estar así un alto de bandeja ¿cuál van a sacar primero? ¿van a sacar la de arriba o van a sacar la de abajo para que se caigan todas? díganme ¿cuál sacaría? si tienen un alto o tienen un plato ya tienen cinco que se caigan no más no 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 imagínense que están en su casa ya están tienen uno dos tres cuatro cinco platos ahí apilados por eso que se da el apilado ¿no? obviamente que uno saca el de arriba y ese de arriba fue el último que se puso se puso primero se puso el segundo se puso el tercero se puso el cuarto se puso el quinto ¿con cuál se saca? se saca el quinto después se saca el cuarto y así sucesivamente esa es una una estructura de datos se llama pila porque está organizada de esa manera van al supermercado ahí y van a a pagar se ponen en una cola la cola es otra estructura de datos si ustedes dijeran ah esto igual que una fila no porque resulta que es como decir el último que llegó el primero que se va no el primero que llegó a la fila es el primero que atiende la cajera es el primero que sale el segundo que llegó a la fila ¿no cierto? es el segundo que atiende y así sucesivamente y va avanzando esa es una estructura de datos se fijan es una colección organizada de información que tiene operaciones específicas el stream es una estructura de datos esa operación específica en algunos casos cuando se habla de de objetos porque esto también es un objeto se llaman métodos ¿de acuerdo? no el stream es mucho más flexible que eso es mucho más flexible porque nosotros lo podemos recorrer lo podemos revisar podemos sacar datos de cualquier lugar ¿me entienden? solamente estoy dándole estructuras de datos mucho más complejas como el caso de la pila de la cola y hay otras que se llaman árboles ahí van a ver el profesor cerrada cómo les va a entregar información de cómo se crea un árbol y otras más las tablas hashing ahí van a van a disfrutar ustedes con 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 mi colega porque le encanta eso bueno para el caso del stream se dice que es una secuencia de cero o más caracteres es decir existe un stream que podría ser vacío que no tiene elementos ¿ok? ¿cómo se retorna el largo un stream? probablemente eso ustedes lo saben ¿o no? ¿saben que usan la función len? si yo pongo len comilla hola le dice cuatro ¿no cierto? eso se sabe probablemente lo único que sabía no sé a lo mejor realmente no lo sé pero según mi colega la que dijo que de su profesora ogro ya este dijo que se pasó muy así por encima nomás bueno ejemplo aquí tienen un hola hola la estructura que se muestra aquí nos dice que ese hola hola está organizada en localizaciones de memoria y esto también después lo van a ver como en los arreglos también vieron arreglos ustedes probablemente en el curso anterior no sé me parece que sí ¿ya? este sí el método burja sí 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 índices índices son las los las lugares en que van ubicados cada uno de los caracteres incluyendo el espacio el espacio también es válido ¿de acuerdo? no porque sea un espacio no va a significar acuérdense que todos esos son caracteres unicob o si ustedes quieren verlo más sencillo ASCII por ejemplo ahí está hola hola ustedes le calculan su longitud y vale en este caso nueve ¿no es cierto? porque son cuatro más cuatro ocho más el espacio que está entre medio los nueve caracteres el índice siempre va desde cero hasta el largo menos uno por lo tanto cuando uno tiene que este tratar de leer eso no puede leer una localización o sea una localización de memoria que esté fuera si esto tiene nueve yo no puedo partir de uno a nueve me ha marcado un error porque decir fuera del rango del espacio parte siempre desde cero ¿ok? otra cosa los string dice que es una estructura de datos inmutable ¿qué significa que sea inmutable? que no se puede cambiar que no se puede cambiar que no se puede cambiar es decir cuando yo asigno bueno aquí está la información ahí se las voy a explicar enseguida pero cuando yo le asigno a una variable por ejemplo a ver veamos tengo aquí una a ver aquí o lo escribí con mayor ahí está supóngase que pongo S igual hola lo que está diciendo ahí es que yo esa O que aparece ahí por ejemplo o la H yo no la puedo cambiar porque esta es la posición cero yo no puedo decir yo puedo por ejemplo ver el contenido que tiene ya le digo S o print S como ustedes quieran ya print ¿no es cierto? la vamos a hacer de una manera sencilla no me la vamos a poner S directo voy a ponerle la F tradicional S y me va a decir hola si yo quiero ver si yo quiero asignarle perdón no asignarle yo quiero ver qué es lo que contiene dado que hola tiene cuatro caracteres por lo tanto el largo es cuatro yo puedo decir oiga puedo imprimir ¿no es cierto? esto se hace más fácil ahí con el por supuesto pero yo prefiero usar el print para que no se olviden después que eso lo tienen cuando tengan que que escribir en programa yo puedo decir por ejemplo S de cero cierro y me dice que es la H pero yo no puedo hacer esto supóngase que alguien se le ocurre que alguien se le ocurre hacer esto supóngase que eliga así no sé F para que quede para que quede como Fola fea la palabra mire lo que pasa ves no lo permite inmutable inmutable ustedes dirán bueno y que hago con algo que si le puse hola no lo voy a cambiar si yo puedo poner nuevamente ese fíjense igual por ejemplo le puedo poner chao y lo acepta oiga entonces ¿dónde está la inmutabilidad? lo que pasa es que cuando se creó este ese se asignó un espacio de memoria y quedó ahí este es otra es otro string se llame ese o se llame igual o distinto no importa pero es otro otro por lo tanto tiene otra dirección de memoria lo que yo no puedo hacer es cambiar los elementos internos por favor una consulta cuando se hace esto el anterior por ejemplo el OLA en este caso sigue ocupando los recursos ah no es que lo que pasa es que ahí es cuando el Python tiene un este una colección de este de una colección de basura porque resulta que sería muy ineficiente el lenguaje si cada vez que yo creo una variable o sea perdón en este caso un objeto o un OLA que tiene OLA y después echado el mismo valor el mismo valor bueno y que hago con cambio valores no sé cuántas veces 50 veces y que pasó con la memoria bueno lo que hace es el Python le dice al sistema operativo oiga por favor esto es basura usted re ordenelo o sea re re reasígnelo ok es decir en otras palabras se pierde ese contenido se entiende se entiende pero hay otros lenguajes que no tienen esto automáticamente cierto claro exactamente pero en general lo que tratan de hacer en los lenguajes por lo menos los que nosotros los que yo conozco yo no conozco todos los lenguajes por supuesto es usar lo que se conoce como el garbage collection la colección de basura van a ver también ustedes en el próximo curso estructuras de datos que se llaman dinámicas listas no las listas que ustedes conocen listas enlazadas como bloquecitos que se van conectando con unos punteros con unos como que como que uno le pone una cadenita a uno ya y tiene acá después a ese otro le pone otra cadenita y lo y lo conecta con otro elemento y ese otro a eso así y entonces esa lista enlazada yo de repente puedo decir oiga ¿sabes qué? tengo todos estos encadenaditos aquí ¿los puedo puedo eliminar algunos? sí a diferencia que aquí en el hola la O yo no la puedo eliminar en la otra sí se saca se elimina simplemente la cadena se tira para el otro lado no al siguiente ¿y qué hago con esa otra? ah ahí está sucede que ese otro elemento lo lo se 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 ingresa a una especie de de basural si se podría decir o en esa colección y después si el sistema operativo si el sistema operativo requiere memoria porque ya no tiene más espacio toma de ahí y empieza a asignar punto ¿se fijan? se queda más o menos claro ¿no? no sí bueno lo importante ¿se entiende la idea? la inmutabilidad entonces los elementos como ustedes vieron aquí como ustedes vieron acá lo voy a poner acá al leito ¿ya? que son específicamente los caracteres yo puedo acceder a ellos como por ejemplo el S de cero H bueno aquí no se puede hacer eso por supuesto aquí yo puedo poner por ejemplo este S de dos ¿ya? lo que está voy a tirar directo para que sea más rápido ¿no? y me dice la A ¿se fijan? porque es el como es chao ¿ya? cero uno dos ahí está ¿vale? eso se puede acceder pero la estructura no se puede modificar no le puedo cambiar la A por otra cosa tengo que escribirla de nuevo y al escribirla de nuevo ya estoy creando otro localización de memoria la anterior se perdió bueno ahí están ah también se pueden usar índices negativos a mí no me gustan a todo esto yo generalmente trato de no usar ni siquiera las pruebas mi colega ustedes la conocieron a la Yana le encantaban los índices negativos ¿ya? a mí no no lo recalcó mucho ¿ah? no lo recalcó así no se lo olviden que hay índices negativos así le dijo que había índices negativos ¿eso dijo? sí bueno yo no los uso pero hay los hay ¿de acuerdo? de repente se pueden usar es que es al revés si ustedes se fijan ¿ya? o sea ya significa que ya tenían una visión ustedes de lo que era un stream entonces si les dijo eso está claro bueno vamos ahora a comparar stream sí vamos a hacer un par de ejercicios de quitar los espacios de frases quitar las vocales ah ya ya tienen ya pero usando funciones o algorítmicamente eso es mi pregunta ¿funciones usando listas? ah usando listas no 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 ya sí listas bueno sucede que python permite que usted compare stream usando el igual igual o el distinto que son operadores importante no es lo mismo una mayúscula que una minúscula ¿de acuerdo? esto es ¿dónde están mis? aquí a ver voy a poner aquí tengo el S ¿no es cierto? a ver me quedo pero voy a poner otro supónganse S2 igual ahí ¿ok? yo pregunto S2 será igual 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 ojo estoy haciendo una comparación igual igual a S a S y me dice que es falso ¿se fijan? ¿por qué? porque esta A no es lo mismo que esta A ¿estamos? eso es lo que dice lo que indica aquí que es sensible al al case a las mayúsculas a los tipos de datos a la mayúscula minúscula ¿ok? ahí tenemos el ejemplo ah también se puede determinar si un string es mayor que o menor que otro simplemente yo empiezo a revisar uno por uno si son iguales iguales aquí no y acá si yo comparo este mes uno con el mes dos ¿cuál es mayor? ¿cuál es menor? depende de el mes uno mayor que el dos hágalo bueno sucede que este este carácter que está aquí dentro de la tabla de la tabla ASCII ¿se acuerdan? que es la misma que el unicode pero más sencilla tiene una posición más alta primero vienen las mayúsculas y luego vienen las minúsculas por lo tanto si este tiene sesenta y cinco o no sé la O no me acuerdo qué número tiene pero si fuese una A por ejemplo una A mayúscula y después una A minúscula la A mayúscula tiene código sesenta y cinco la A minúscula tiene código sesenta y cinco más treinta y dos por lo tanto este es mayor que eso ¿ok? ahí está de la A a la Z sesenta y cinco noventa en cambio de la A minúscula a la Z es del noventa y siete a ciento veintidós sesenta y cinco más treinta y dos es del noventa y siete noventa más treinta y dos es del noventa y dos se van siguiendo con son correlativos la diferencia entre una letra en la mayúscula y una minúscula es treinta y dos y las minúsculas tienen mayor número que las mayúsculas por lo tanto ah bueno los números están por otro lado del cuarenta y ocho cincuenta y siete después van a ver ustedes que ni siquiera es necesario saberse simplemente uno lo usa nomás poner A entre comillas entre comillas y funciona igual el espacio en blanco treinta y dos cuando un programa compara caracteres lo que está comparando son los códigos los códigos internos los que entiende la máquina acuérdense que ustedes usan un teclado el teclado lo entendemos nosotros porque tiene tiene una figurita ahí una dibujada una letra una A una S una D la máquina no tiene idea de lo que nosotros estamos ni siquiera entiende las voces ¿de acuerdo? menos entiende las voces pero sucede que cuando uno presiona la letra A por ejemplo ¿qué pasa? imagínense a ver voy a hacer un dibujo no me gusta hacer dibujos soy pésimo para los dibujos pero no importa ya cuando yo presiono supóngase la letra A mayúscula y aquí está el teclado por dar un ejemplo pongamos que este el teclado yo presiono el teclado presiono la A y ¿qué va a pasar? quiero que reciba el computador el computador lo que hice es lo siguiente ¿ya? internamente al presionar la letra ¿ya? me aparece un código uno cero 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 ¿cuánto van? uno dos cuatro ocho dieciséis ahí van dieciséis ¿no es cierto? sí treinta y dos ahí está si no me equivoco uno dos cuatro ocho dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro sesenta y cuatro uno es sesenta y cinco esa es la A ¿ok? estos van se envían por un lo que se conoce como un bus hacia el interior ¿de acuerdo? antiguamente los teclados venían no sé si ustedes conocen por ahí los teclados IBM unos antiguos ¿ya? exacto este venía el teclado con un con un rollito así yo le decía la colita chancho ¿ya? entonces los bits iban así uno al ladito del otro siguiendo en forma serial llegaban ahí al conector era un conector grueso circular ¿ya? y tomaban eso y se empezaban a pasar todos a una a un buffer es un buffer esto es serie y esto después se convierte en algo así ¿cuántos ceros son? uno dos tres cuatro cinco ¿no? ahí está ahí y eso este es un buffer llegan así se van pasando uno por uno llegan aquí y de ahí se transfieren al computador en paralelo porque el computador se aburre con estos temas ¿se fijan? este es un buffer un buffer es un acomodador es un acomodador de la información para ser compatible el computador trabaja muy alta velocidad y nosotros trabajamos lamentablemente con una velocidad lentita nomás por lo tanto necesitamos algo que cuando yo empiece a presionar estos numeritos este me normalmente me recibe hasta doscientos cincuenta y seis caracteres o sea doscientos cincuenta y seis de estos códigos un buffer que es medianamente grande y eso de una sola patada como dice perdón la expresión se envía directo al computador mientras tanto ¿qué está haciendo el computador? ¿va a estar esperando? no está haciendo otras cosas aprovechando el tiempo cuando necesita recupera la información ¿se fijan? serie paralelo ¿se entiende la idea? ¿no es cierto? se supone que ustedes lo vieron cuando cuando hicieron el intro ahí tienen que haberle explicado un poco la arquitectura del computador ¿no es cierto? ¿o no? ¿sí? ¿profe? ¿sí? por ejemplo si tenemos AB y los dos como representan como un carácter y un número digamos esos números se suman y después se van o lo mide por separado digamos no, 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 no el A se envía este el B sería este código 1 0 0 0 0 1 0 ese es el B el 66 claro por ejemplo si tengo en una string AB va el A y después va el B ¿no es junto? no, pero es que eso lo ponemos nosotros nosotros presionamos la A despresionamos la B llega ese código claro, pero me refiero ¿cómo se interpreta? ah, después se envía todo junto se envía todo junto porque yo te lo tengo ¿me entiendes? pero ¿me refiero a como una suma? no va en orden no es una suma va en orden es como que esto yo lo tomo a ver si se puede sí, porque estaba pensando que si fuera como una suma existirían como diferentes palabras que podrían como tener ser iguales digamos que sean diferentes si fuera una suma va ahí y después va otra y después va otra y va otra eso es lo que se pasa en el buffer el buffer recibe toda esta información este es un string ¿de acuerdo? representa al A y al B ¿ok? queda más claro ¿no? ok sí, ahora sí queda súper claro ya vuelvo aquí tengo un este dos strings que son muy parecidos Fernando y Fernanda Fernanda el nombre de mi hijo Fernanda la pareja de mi hijo son casi iguales pero no son iguales ¿por qué? ahí están los códigos estos son los códigos ASCII o UNICOD fíjense ¿cuál es la diferencia? entre la O y la A ¿qué significa eso? si ustedes usan operadores relacionales ellos son comparados carácter por carácter comenzando con el primero o el de la izquierda F con F iguales avanzamos de izquierda a derecha E comparemos con el otro con la E también iguales y así van comparándose hasta que encuentran uno distinto sí que existe por lo tanto si ustedes se fijan la N1 es mayor que N2 ¿y por qué es mayor N1 que N2? porque la O es 111 y la A es 97 ¿se fijan? como puso ahí Pascal en el en el chat ¿estamos? si uno lo de string en una comparación es más corto que el otro bueno solo los caracteres correspondientes van a ser comparados ¿ya? si son idénticos por lo tanto se dice que el string más corto es menor que el string más largo es como una condición ¿estamos? por ejemplo yo pongo aquí Fernan y Fernanda Fernan va a ser un string si yo comparo N1 menor que N2 va a decir true ¿por qué? porque Fernan tiene menos caracteres que Fernanda eso ahí está por ejemplo puse aquí informática informa B es menor que A más chiquitito bueno ahí tengo otro informativo A es menor que C ¿sí? ¿por qué? porque la C es dentro de la tabla tiene un código menor que la V ¿no es cierto? o la recorte bueno y vamos a los sub-strings note si que no he hablado nada todavía de funciones o métodos ojo no son lo mismo ya se los voy a explicar vamos a los sub-strings los sub-strings son pedacitos como decía ahí el el quesito es una rebanadita ¿de acuerdo? como para un desayuno si tengo hambre porque no tomo ni leche bueno para yo para que yo pueda extraer para que ustedes puedan extraer un sub-string se usa el dos puntos ¿cómo se hace eso? por ejemplo vamos a hacer ejemplos yo no voy a usar este John von Neumann porque ya voy a crear aquí supóngase voy a este a ver voy a borrar esa cuestión mejor eso se pone como import ¿se acuerdan de eso? ay no existe se pone buena o ese o ese sí sí y después ponemos o ese ¿cómo era para borrar? o ese punto system ¿sí? ahí sí ahí apareció el cero ya vamos a crear entonces una variable mucha comilla es un objeto pero bueno le vamos a poner este nombre por ejemplo ya vamos a poner aquí ya que hay tanto Sebastián aquí en este curso Sebastián ¿está bien escrito? sí le falta el acento pero no voy a omitir el acento por ahora ya por lo tanto yo puedo yo puedo declarar otro que podría poner este supónganse nom uno igual nombre desde cero el cero se puede omitir por si acaso hasta a ver fíjense lo siguiente hasta cuatro ¿para qué? para que me quede como Seba es decir el último el cuarto no se considera hasta el cero el cero al tres ¿de acuerdo? ¿ven? me sale cero que es lo mismo que si yo hiciera esto así ahí ¿de acuerdo? por lo tanto ahora yo veo el nom uno y me sale lo mismo de la misma manera yo puedo crear un nom dos igual nombre desde a ver cero uno desde el dos en adelante ¿se fijan? sí es la misma estructura o sea es que son lo que pasa que no es que sea similar al Ford es similar a la estructura del Ranch más que de Ford ah ya lo bien bueno dice que usted puede actualizar un string existente reasignando una variable a otra string fíjense esto lo permite usted oiga pero como si el nombre tenía un valor nombre dos por ejemplo y después cómo va a cambiar si no dice que acaso inmutable bueno pero es que esto se está creando otra otra localización de memoria la otra se ha perdido ¿de acuerdo? ejemplo voy a usar aquí nuevamente mi el lo del rastiano o sea yo puedo poner por ejemplo este pongase nom tres igual nombre más a ver para no este esperense ¿qué fue lo que puse aquí? ah ya entonces sin eso porque eso no tiene que contar ah ya tiene mejor le apuesto con mayor ahí por lo tanto ahora el nom tres se llama Sebastián Araya por ejemplo ¿no? ocupado otra localización de memoria etc esa una comilla actualización yo también podría le he puesto así miren como nombre sabemos que sigue siendo el mismo fíjense nombre nombre se llama Sebastián pero yo podría poner nombre igual nombre más este para ello ustedes dicen no puede ¿no? si es inmutable ¿no? o sea si puede inmutable este nombre que ahora aparecer aparece así no le puse la no le puse el espacio es otra es otro string distinto ¿de acuerdo? bueno ¿qué más? ahí está la sintaxis inicio detención etcétera ya ustedes más o menos lo detectaron no hay siete todavía nos queda un tiempo está el step también como el yo puedo ir avanzando más pasos etcétera ahí pueden hacer esos ejercicios para que se entretengan no los voy a hacer yo ahí ¿ya? eso lo vamos a pasar ustedes lo hagan háganlo por si acaso nunca se sabe ¿de acuerdo? ¿por qué no recomiendo esas llamadas facilidades? ¿de acuerdo? esto tampoco me gusta yo sé que a la profesora Diana le gustaban pero a mí no no prefiero para aquí voy a complicar la vida con esos negativos ¿ya? etcétera ahí hay más ejemplos hay más ejemplos que ustedes los pueden hacer ahí está un poquito la idea 0 1 2 3 4 5 6 después yo parto con el menos 1 menos 2 menos 3 así al revés ¿ok? bueno y ahora un ejercicio aquí hay dos ejercicios veamos de qué se trata no están hechos ¿eh? ojo escribe un programa que lea n frases n mayor que 2 e imprima ¿cuál? de aquellas frases es la más larga ¿cuál de aquellas frases es la más larga? supongo que a ustedes les sale fácil ¿no cierto? n frases ejemplo esto del año 2020 ni siquiera tengo este archivo ¿cuántas frases? una ¿qué sentido tienen? ¿cómo voy a comparar con una frase? ¿de acuerdo? por lo tanto me dice el número de frases no es válido a lo mínimo que tiene que ser dice aquí mayor que 2 por lo menos por lo menos 3 o sea con 2 podría ser pero aquí le estoy diciendo que n tiene que ser mayor que 2 o sea de 3 para arriba ¿cuántas frases? ingrese frase no vacía apreté intro y me dice no ingresó frase eso es parte del de todo el proceso esto de ya voy a creo que ahí debe aparecer el main no ingresó frase tienen que fijarse siempre en los mensajes que van apareciendo aquí ya le puse hola después viene otra ¿cómo están? acuérdense son 4 aquí más o menos no más ya que bien la frase más larga es más o menos no más ¿de acuerdo? y no solamente dice o sea tiene que decir cuál es ¿de acuerdo? acuérdense que dice cuál de aquellos es la más no dice la tercera la segunda ni la primera dice cuál es ok bueno ay no les puse ya les voy a garantir una estructura para que la hagan no tengo idea el precio está arriba yo lo subí ayer y creo que tú me lo pediste porque es todo ah el mismo de ayer si el mismo ah perdón la costura bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente yo los voy a les voy a completar este ejercicio pero por lo menos quiero que hagan el primero a ver si lo lo alcanzamos a hacer aquí tengo mi ¿se acuerdan la formativa? esa la vamos a sacar y vamos a crear ay no diríamos la he sacado pero bueno a ver estamos a septiembre voy a usar un código cualquiera debiera haber usado el mismo el agosto 25 ya vamos a usar este así esto no tiene nada que ver este es el ejercicio uno de los que ¿se acuerdan? suma, multiplicación, divide que creo que fue de tarea bueno esto lo voy a decir archivo guardar como lo voy a pasar a la carpeta de septiembre y le voy doble clic y le voy a poner este ¿cómo se llamaba el archivo? más larga 2021 así se llama ¿dónde estás? aquí está entonces le vamos a poner más larga de un bajo 20 21 punto p es unix es unix listo entonces aquí le vamos a cambiar esto ¿se llama? sí más larga bien vamos a declarar de acuerdo con esta información a ver lo voy a achicar un poquito ahí está y lo vamos a tirar un poquito más al lado vamos a poner ahí ahora el y vamos a crear el 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 ya pregunta lee número de frases para hacerlo más sencillo ¿quién se me fue? el render para hacerlo más sencillo lo vamos a a ver si son dos cosas distintas entonces sin parámetros no tiene sentido tener una si una sola no se va a usar en ninguna parte más que eso lee número de de frases entonces aquí no siempre me tiene que crear algo que sea más o menos parecido no un frase a continuación una vez que está listo eso ingrese frase por lo tanto a ver cómo se hace eso a ver a ver a ver vamos a borrar todo esto vamos a borrar todo borrar hasta el hasta el main no importa ya por lo tanto una vez que está listo eso ups ya me están llamando ya este una vez que está listo eso eh vamos a poner acá el este vamos a hacer un for y in range de un frase está bien escrito sí le decimos que le ponemos a ver no vamos a hacer otra cosa mejor ya ya vamos a decir mejor procesa frase de acuerdo y aquí le ponemos num listo nada más que eso por lo tanto el procesa frase es el que va a estar encargado de que ingrese las frases una por una y como esto no estoy usando listas no puedo pasar una lista de frases etc eh lo tengo que hacer todo aquí el interior no más se fijan es el gran problema no ser lista pero bueno por ahora no la usemos seamos nomás así más este eh digamos primitivos tranquila rento eh por lo tanto acá ya def número esto es más o menos sencillo ¿no es cierto? pregunta eh creo una variable n el número de frases es igual a este eh un int input ¿está bien escrito? sí y aquí le pongo ¿cuántas frases? ¿cuántas frases? no te he seguido siempre pongo un espacio aquí para que no me quede este pegado digamos el el numerito cuando lo voy a ingresar ¿de acuerdo? por lo tanto acá mientras n sea tiene que ser mayor que 2 por lo tanto n sea menor que 3 ¿cierto? ya le digo eh número de frases no vale print eh puede ser con el f si quieren pero aquí no es necesario porque o a menos que uno diga así o sea mejor pongámoslo pongámoslo más bonito ya eh eh print f este usted ingresó este am m que no es válido ok listo cierro acá y cierro ahí ¿está bien o no? los que me lo que están haciendo esto están mirando ¿está bien? no me equivoqué en algo no se me fue algo ¿no? ya y ahora le digo que vuelva a ingresar el n porque si no va a quedar iterando hasta el infinito y nunca va a salir de eso listo terminamos eso terminamos eso y ahora le digo que reto ¿bien? profe sí dígame el n no tendría que ser mayor a cero igual ¿perdón? el n el n no tendría que ser mayor a cero igual no porque con esto es suficiente si es si es fíjense como son el número de frases es mayor que dos tiene que partir con tres ¿de acuerdo? si n es menor que tres puede ser dos puede ser uno puede ser cero puede ser menos uno puede ser menos dos da lo mismo ¿de acuerdo? lo que yo estaba diciendo es que que no es válido nomás el número ¿ok? si yo este pudiera o sea si tuviera sentido el decilin que son negativos en que se ¿me entiende? ahí podríamos cambiar un poquito haciéndonos if aquí entre medio pero acá es suficiente con eso bueno sigo ahora ponemos proceso a frase le paso el n bien ¿ya? ¿qué hace esto? ah el ingreso de frases ¿cierto? por lo tanto aquí le decimos f igual ah tiene que ser cantidad entonces tengo que poner aquí un for i in range n ya f igual en este caso como es un string input y aquí le pongo el mensaje que era ingrese frase no vacía ingrese frase no vacía dos puntos ahí listo bueno tengo que preguntar si la frase está correcta entonces le digo mientras len hay varias maneras f se da igual a cero ¿qué voy a hacer? decirle no ingresó frase obviamente hay que poner varias cosas más porque después también hay que poner una una frase básica para poder definir cuál es la que la que corresponde algo que hay cosas que voy a ir arreglando en el momento ¿qué estoy haciendo ahora? ah tengo que imprimir ya ahí este no ingresó frase bien y lo vuelvo a solicitar bien terminó eso ahora se ingresó la frase pero acá me falta decir lo siguiente ¿cómo yo voy ¿cómo yo voy creando sabiendo cuál es la frase más larga? porque eso es lo que está pidiendo bueno es muy sencillo creo una m larga igual así sin nada ¿de acuerdo? por lo tanto acá una vez que terminó esta terminó este while yo pregunto if len de f es mayor que len de m larga no le puse m ¿se fijan? si es más larga entonces en ese caso ahora m larga igual a f y si no no lo hace y sigue avanzando aquí ¿de acuerdo? por lo tanto terminado ese terminado el for terminado el for le vamos a decir print ahora pongo la la f querida ¿ya? ¿sí? es ah pero aquí la puse en otra línea bueno entonces en ese caso no necesito este f va a salto de línea y después le voy a decir print ¿ya? ehm eh más larga ahí está como este no tiene no tiene digamos retorno es como el que le ente un void que sea que se van a a usar después en en C++ y aquí pongo el no sé si tengo algún error esto conmigo fue absolutamente improvisado me gusta así ¿eh? bueno profe yo también lo hice igual que usted y me salió bueno y salió bueno muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguna duda al respecto? bueno para los que quieran nuevamente insisto el lunes yo voy a enviar un link a las siete de la tarde nos juntamos y hacemos le damos duro a los stream para que vayan como como avión para el día siguiente quiero que se saquen puro siete muchachos no quiero que se saquen uno o dos o tres ¿alguien se nota? por supuesto que yo sí pero profesor dígame ¿cuántas de estas digamos pruebas van a haber en el semestre? porque ya por ejemplo ya yo creo que me fui mal en esto o sea por accidente le puso un igual en la definición así que no corría la primera definición así que el tiro mal yo creo que debieran haber a lo menos nueve pruebas de las cuales las tres primeras se van a promediar y se va a sacar una nota ¿de acuerdo? las segundas tres sería el cuarto la quinta la sexta para se promedian y se saca una segunda nota la tercera siete la ocho y la nueve o si alcanzamos a ocho no sé ahí se promedian las dos pero lo importante es otra cosa acuérdense y ustedes tienen la posibilidad de que si van a la ayuntía van a tener una zanahoria la zanahoria indica que se le que si tienen un un promedio de asistencia igual o superior a setenta y cinco por ciento en el primer promedio le sube cero coma dos creo no me acuerdo cero uno cero dos eso lo tienen que ver en el apunte cero 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 de acuerdo ya de acuerdo para tratar de subir para probar de tratar de subir esta nota pero bueno por eso le digo yo pero es que hay muchas oportunidades y además de eso va a haber una prueba sustitutiva parece creo que así lo puse creo que de formativas así lo hice no me acuerdo si con mi colega lo cambiamos o no pero parece que era así no recuerdo normalmente lo que yo hacía era una sustitutiva de formativas y una sustitutiva de sumativas de controles ¿me entienden? y se refería esa sustitutiva de de sum de formativas reemplazaba a cualquiera de las a las tres alguna de las tres promedios o sea valía más que valía el equivalente a un promedio de tres notas si en un promedio de tres notas se tenían un tres el otro tenía un cuatro o cinco el otro tenía un cinco por ejemplo y se sacaban un cuatro en esta sustitutiva reemplazaba al tres a las tres primeras por ejemplo y para mejor todavía después que ya ustedes tuvieran si ya tienen aprobado el curso ahí les vale la zanahoria ¿cómo no van a aprobar? tienen que aprobar ¿ok? de acuerdo muchas gracias profesor bien pues espero que les vaya muy bien y como digo voy a publicar en fin de semana el link del zoom para la este para la el reforzamiento al lunes ¿ok? estamos terminando voy a dejar de ¿lunes a qué hora? perdón a las siete de la tarde diecinueve horas vale ¿cuál? ¿cuál?